Así que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no está en momento Pero hay alguien que te sirve Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Mira, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor A puro dolor